Y vamos a hablar de este con Gonzalo Manrique, él es economista señor de IP, para que nos dé más detalles del trabajo que ellos han realizado. Bienvenido Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Maritza, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal Gonzalo? Coméntanos las conclusiones a las que han llegado a través de este estudio. A ver, el objetivo del estudio fue evaluar el impacto de dos tipos de plataformas digitales. Plataformas de movilidad, que son las que una persona utiliza para moverse por una ciudad, trasladarse, etcétera. Y plataformas de delivery, que es lo que usualmente utilizamos para pedir un servicio a un restaurante o mandar un recado, digamos, a un familiar o a un amigo. Entonces, nosotros hemos encontrado que ambos tipos de plataformas tienen un impacto equivalente a 5.5 mil millones de soles, que equivale a 0.59% del PBI de la economía peruana. Y cuéntame esto, ¿cómo está mejorando o cómo está impactando directamente al ingreso de los negocios? ¿Están contribuyendo también para que eleven sus ingresos? Sí. Hemos encontrado que las plataformas tienen un impacto importante sobre lo que nosotros llamamos aliados, que vendrían a ser estos restaurantes o comercios que venden a través de estos aplicativos. y los benefician de distintas maneras. Primero, los benefician a través de mayores ventas. Estimamos, por ejemplo, que durante todo el 2022 se vendieron más de mil millones de soles a través de estas plataformas, lo que equivale a cerca del 31% de las ventas de todos estos restaurantes o comercios. Entonces, ese es un primer impacto. Hay un segundo impacto, que es a través de una mayor contratación de trabajadores, ya que muchos de estos aliados, al tener mayor demanda, empiezan a contratar más personas. Nosotros estimamos que hay 5.8 mil nuevos trabajadores contratados debido a estas plataformas. Y finalmente hay un impacto en innovación. Al empezar a utilizar las plataformas, las empresas, digamos, empiezan a hacer un análisis de su demanda, empiezan a utilizar billeteras digitales, otros medios de pago. Entonces, innova y mejoran sus procesos. Serían los tres impactos que hemos encontrado sobre esos negocios. Cuando hablas de contratación de trabajadores, ¿estás hablando de contrataciones en los negocios mismos o contratación de personas que realizan este tipo de movilidad? El dato que te ha dado ahorita es contratación en los negocios mismos. Estos aliados contrataron 5.8 mil trabajadores, más o menos, en el 2022, para utilizar las plataformas. Aparte, está el impacto que se da a través de los socios, que son los conductores o repartidores, que utilizan estas plataformas para generar ingresos como trabajadores independientes. ¿Y cómo funciona este sistema del trabajador que hace el reparto en delivery y, sobre todo, ellos gozan de beneficios laborales? ¿Cómo es el tipo de trabajo que están teniendo? Bueno, el trabajo que realizan ellos es como trabajador independiente. Lo que nosotros hemos analizado en ese estudio es que las plataformas, en realidad, cumplen un rol más de intermediario entre el usuario y el socio. Entonces, hay un usuario que demanda un servicio, sea trasladarse por la ciudad o necesita un pedido a un restaurante, y hay un socio que desea dar su tiempo, dar sus recursos para poder atender este servicio, junto con una empresa aliada. Claro. En este caso, entiendo entonces que el socio de repente tiene una moto, tiene un vehículo y él pone a disposición del aplicativo para que puedan realizar el diferente reparto, ¿verdad, Gonzalo? Sí, exacto. Y se da en esta, digamos, es por decisión propia del socio. Uno da sus propios recursos, da su moto, da su vehículo, da su tiempo, de la manera que él considere pertinente, porque es bastante flexible esta actividad, para, digamos, generar ingresos y satisfacer las necesidades de los usuarios. ¿Y qué tan rentable es para un socio, no?, el brindar este servicio? ¿Le sirve o le alcanza de repente, no sé, para sustentarse todo el mes o tiene que, pues, compartir de repente con otras actividades laborales? A ver, nosotros creemos que si hay un impacto importante en ingresos, nosotros para hacer este análisis dividimos a los socios en dos grupos. Socios que utilizan a las plataformas como su actividad principal, como su principal fuente de ingresos, y socios que las utilizan solamente de manera complementaria, digamos, a otro trabajo, a sus estudios, etc. Entonces, en el primer grupo, encontramos que la mediana del ingreso, que es el 50% de trabajadores, percibe, es de más o menos 1.400, 1.500 soles mensuales en ingreso neto, que es más de 40% mayor que la remuneración mínima vital. Así es. Entonces, sí estaría siendo bastante rentable para ellos. Sin embargo, de aquí se tiene que descontar quizás los gastos para el mantenimiento del vehículo, por ejemplo, o ya estamos hablando, si me puedes aclarar ese punto, por favor. Sí, estoy hablando de ingreso neto. Hemos descontado acá gastos en combustible, hemos estimado cuánto sería el gasto en alquiler, o si no, en la depreciación de su vehículo. Perfecto. Ahora, hablando de este tema de cuántos socios han calculado que están trabajando aquí en todo este servicio. Para el 2022, nosotros estimamos que hay más de 130.000 socios entre conductores y repartidores. La mayoría tiende a ser conductores, hay más de 100.000 conductores, y el resto vendrían a ser socios repartidores de estos aplicativos de delivery. Ahora, Gonzalo, ¿cómo ha ido evolucionando este servicio? Tenemos entendido que pandemia prácticamente fue un pilar propulsor para esto, pero ¿cómo se ha ido desarrollando desde esa fecha? Efectivamente, sobre todo para los aplicativos de delivery, la pandemia fue un impulso importante. Tú y yo imagino que muchas personas en sus hogares empezaron a demandar más servicios a domicilio, digamos, por la pandemia, por las restricciones de aforo que había en restaurantes, y la demanda por esos aplicativos de delivery se ha triplicado entre el 2020 y el 2022. En el caso de los aplicativos de movilidad, el impacto de la pandemia, por lo contrario, fue negativo. Durante las cuarentenas nadie salía de su casa, entonces nadie demandaba este tipo de servicios, pero a la fecha la demanda ya se ha recuperado y ya alcanzó el nivel que teníamos antes de la pandemia. ¿Podrías explicarme, por favor, la diferencia entre un delivery y movilidad urbana, como has mencionado? Porque suena igual, ¿no? Pero de repente tiene alguna diferencia. Ah, para aclararlo, sí. Nosotros consideramos delivery, por ejemplo, a Rappi y Pedidos Ya, que son dos de las empresas que han participado en ese estudio. También participó, por ejemplo, a Didi Foods y la parte de delivery de Indra. Y movilidad urbana, para nosotros vendrían a ser Indra, movilidad, Didi, Uber y, por ejemplo, Cabify, que utilizan para trasladarse por una ciudad. Ahora, Gonzalo, ya desde tu perspectiva, ¿no? ¿Por qué es importante, de repente, que las empresas conozcan un poco el impacto de este tipo de servicios? Bueno, ¿por qué es importante? Uno, porque pueden ser servicios que, como les comenté en un principio, pueden impactar en su productividad. Hemos visto cómo ha impactado en las mayores ventas de restaurantes, de otros comercios que, digamos, que venden a través de delivery. Entonces, va a impactar porque los va a ayudar a innovar más cosas y también puede contribuir a sus trabajadores, ya que se incrementa la necesidad de mano de obra en el país. Claro, además que las personas encuentran, digamos, un valor agregado, ¿no? Se ahorran tiempo para desplazarse, sobre todo, al restaurante, en el caso de que quieran ir a comer a algún lugar, ¿verdad? ¿Qué otros beneficios, quizás ustedes han visto, que encuentra el consumidor final? A ver, en este estudio nosotros hemos encuestado a tres grupos de personas. Encuestamos a estos aliados, a los socios, pero también encuestamos a usuarios. Y la mayoría de usuarios, por ejemplo, dice que la razón por la que utiliza aplicativos de movilidad, Uber, Cabify, estos aplicativos que te comenté, es por seguridad, por un tema de comodidad y porque ya no tienes que salir a la calle a parar un taxi. Y en el caso de los aplicativos de delivery, la principal razón por la que se utiliza también es comodidad y también es ahorro en tiempo. O sea, porque ya no tienes que ir a hacer colas o evitas, digamos, una aglomeración dentro de un restaurante y comes tranquilo desde tu casa. ¿Y cuántas personas o cuántos peruanos ya de repente han estado utilizando o han tenido de repente una experiencia, al menos una experiencia, ¿no?, con este tipo de servicios? Nosotros estimamos que durante el 2022 había cerca de 2 millones de usuarios de aplicativos de movilidad o de delivery en el Perú. La demanda, digamos, si bien ha crecido, esta demanda se ha más que duplicado en los últimos dos años, esta todavía sigue concentrada en Lima. Más o menos el 80% de los servicios que se demandan se dan en la capital. ¿Y hay alguna razón de repente por las que se han concentrado acá en Lima y no hay tanta descentralización de este servicio en las otras regiones, me refiero? Bueno, uno, Lima es la ciudad más grande del Perú, entonces es más fácil que estos servicios operen, pero vemos una tendencia creciente en los últimos años a que se aumenta la demanda en otras regiones. ¿Dónde, por ejemplo? ¿Hay que aclarar? Ajá, sí, dime. Sí, ahí justo quería aclarar que nuestro estudio está basado en las empresas más grandes de plataformas que se operan en el Perú. Entonces, es probable que este 80% está un poquito sobreestimado y haya mayor participación en regiones, porque sí hemos identificado algunas plataformas que operan de manera local. Claro. En Huacho, en Arequipa, en Trujillo, hay plataformas que operan solamente de manera local, entonces es probable que haya más demanda en regiones de las que nosotros hemos encontrado. Claro, entendemos que cuando dices de manera local, ¿cuál es de repente un servicio o incluso el mismo restaurante que implementa su propio servicio delivery y ya no tiene que utilizar a las plataformas? Sí, pero ahorita te hablo específicamente de aplicativos que hacen la misma función, con un aplicativo que opera tal vez a nivel más grande, pero que opera solamente en una ciudad o en una región particular. Ahora, Eliped, ¿qué es lo que considera en cuanto a regiones? ¿Dónde cree que hay un mercado potencial, de repente por su nivel de comercio, el número de sus empresas, para que se puedan implementar o fomentar el uso de este tipo de plataformas? Por lo menos ahorita hemos visto una mayor demanda de estos servicios en grandes ciudades, por ejemplo, Arequipa, Piura, Cusco, Trujillo, no es donde más están empezando a operar este tipo de plataformas. Y en el caso de las empresas, Gonzalo, bien, tú habías mencionado que obviamente las empresas grandes se van a beneficiar y van a tener destreza en cuanto al uso, pero si viéramos de repente de un negocio muy pequeño, ¿él es rentable de repente a un restaurante que recién está comenzando, que quizás tiene uno o dos años de inicio, ¿le será rentable implementar esta medida o quizás es un gasto que de repente debería postergar o aplazar? Probablemente para muchos sí les pueda ser rentable. Hemos visto que hay varios negocios que incluso se han creado en el entorno de las plataformas, ¿no? Por ejemplo, ahora han crecido bastante la demanda por esos dark kitchens que son restaurantes que operan únicamente por delivery, no tienen atención al público y funciona, entonces significa que son rentables trabajando solamente por servicio a domicilio. Perfecto, Gonzalo, te agradecemos mucho por esta información. Gonzalo Manrique, economista senior de IP, dándonos detalles sobre el estudio que han realizado en cuanto al impacto de las plataformas en los negocios. Vamos.